Una nota más de este folclor andariego. En la capital mundial del vallenato, cuando de parranda se trata, la ciudad parece cambiar su nombre. Valle du Par no, Valle del Par. El whisky All Par es la preferencia de los vallenatos, quienes desde hace unos meses para acá, dejaron de llamarlo por su propio nombre. Hola Mariana Men, bien fría por favor. Mariana Men es el nombre de esta botella de whisky de un litro de contenido, según los parranderos vallenatos. Nada por Olpar sino Mariana Men. No lo vendemos por Olpar litro sino por Mariana Men. Pero ¿por qué este singular nombre para una botella de whisky? Porque es gorda canillona. Porque es un Olpar que se parece a la señora Mariana Men que es muy gorda. O sea, porque como es gordita y Mariana Men es gordita, le colocaron ese nombre. ¿Y no es como una falta de respeto de eso? No, tú sabes que aquí estamos en Valle du Par y somos costeños y todo el mundo las cosas las toma con doble sentido. Y las palabras no son maldillas sino que son mal interpretadas. Mariana Men es una distinguida dama de la sociedad vallenata, hija de inmigrantes árabes y alemanes. Hermana de Camilo Namén Rapalino, compositor destacado por sus temas éxitos de este género. Y hermana también del actual rey de la canción inédita, Melquisedet Namén Rapalino. Y un sentimiento, el toque sentido de aquellas tres damas. ¿Será que estos desprevenidos parranderos conocen si la gracia de llamar a la botella con el nombre de esta distinguida dama le causa molestias? ¿Y ella no se enoja por eso? Yo creo que no. ¿Qué opina su hermano? Pero escútenme una cosa, Mariana Men es mi hermana. ¿Por eso? Una persona muy querida aquí y respetada. Pero yo no sé qué bellaco, tomando rondío de esta, pues una Mariana Men como ella es alta. Y ese litro vino de moda ahora. Pero a mí me gustaría que usted hablara con ella para que sepa usted lo que es la guamacha en ayunas. Mariana Men resultó ser una gran mujer en todos los sentidos. Una verdadera dama, amable y cordial. ¿Ese no tiene rabia porque le hayan puesto ese apodo? No, 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 no. No. No tengo rabia. Ella se emberracaba. Decía, no, joño, un día este le voy a dar una respuesta bien oportuna a todo el que venga a preguntar por Mariana Men. Y ya está pidiendo botellas en nombre mío. Ahí me respeta porque ya está... Y echaba palabras más, palabras menos. Hacía un resumen tremendo de respuestas agresivas. Pero después mi hermana se fue dando cuenta que la gente lo hace con cariño, con mucha admiración y mucho respeto hacia ella. Porque es una mujer que se ha ganado el cariño y el afecto de la ciudad de Bayupar. ¿No le dicen? Ve, mira, esa es Mariana Men, no se siente señalada. No, no, no me han señalado. Eso lo dicen en los estancos, en las parrandas. Véndeme una Mariana Men, pero así a mí nunca me han dicho. Pero a mí me dijeron que usted al principio se molestó un poquito. No, no me molesté. ¿No? No, yo soy superior a eso. Con una respuesta tan inteligente, proviniendo de una familia insignia del folclor, no es de esperar que a partir de allí comience la mamadera de gallo. Para que usted se tome un Mariana Men. Para que usted se tome un Mariana Men. Eso. Uy, muchachos, anoche nos tomamos seis hermanas mías. Yo pido una Mariana Men ya. Es una hermana que yo quiero en esta vida. Es mi hermana querida de todos nosotros. O sea, al cuento del doctor Ibarra le daba pena decirle a mi hermano Felipe que iba a brindar una botella de whisky Mariana Men. Entonces le dijo, este doctor Felipe, ¿por qué no compramos una de las parientas? Gracias a cuentos como este, la Mariana Men ya rompió fronteras. Sí, ya es famosa. Allá en Medellín lo que te acudió. Eh, aparte tengo una Mariana Men. Su hermano dice que hasta en Medellín piden Mariana Men. En Medellín, en Venezuela. Pero ya hablé con una hermana mía en Suiza y me dice que ella va a ir a Escocia y va a hablar con los nietos o los herederos del viejo par. A ver qué solución van a tomar. ¿Qué tal que saquen la nueva línea de whisky Mariana Men? Posiblemente. Como buen cuento de nuestro folclor, las historias relacionadas con la mamadera de gallo parecen no tener fin. ¿Y a las otras botellas del par también le tienen nombre? No. Nada más a la pequeña y a la grande. Ah, ¿la pequeña también tiene nombre? Ailén Pérez. Ailén Pérez.